Marcos Manchaca Cárdenas prepara su primer material discográfico y un tour que espera hacia el angurio de una carrera de largo aliento. Marcos recuerda que de pequeño quería clases de música y de guitarra, y fue así como metieron a su hermano y a él a dichas clases. También recuerda que no les gustó para nada y que hasta lloraba o le hacía berrinche a su papá porque no quería ir a las clases, pero después practicó más. Su primer tema, Cada Vez, lo grabó el 23 de junio de 2016 con solo 17 años de edad, aunque empezó a componer desde los 13 años sus propias canciones. Es como la sangre, yo soy el vampiro, para mantenerme vivo. A ti te necesito, quédate un ratito más, aquí conmigo no estás nada mal. Contigo el mar cambia de color, la luna ahora es mi reloj. Los cuadros de arte se mueven, ya no se ocupa que las plantas se rieguen. Aunque solo tiene cuatro temas grabados, los cuales pueden escucharse en plataformas digitales como Spotify, Menchaca afirmó que en los conciertos a realizarse va a sorprender con algunas canciones nuevas que tiene planeado grabar a corto plazo, además de que tocará algunos covers para ambientar a la gente. En febrero de 2018, tuvo una pequeña aparición en un video de Nat Campos, cuando ella se encontraba con Giselle Curie y sin saberlo tenía viernes 13 entre su playlist en Spotify, asimismo reaccionando como todo fan lo hace y recomendando su música. Fue así como incrementó su popularidad, sumando nuevos escuchas a su proyecto. Me encanta la música, no soy un experto, pero conozco bastante de varios géneros. Fui mejorando durante los años, cuando empezaba no era tan bueno como lo soy por el momento, todo empezó en las redes sociales por la gente que pude conocer. Mi papá me ayudó pagando la primera rola y poco a poco la gente, de no saber nada de mí, empezó a sonar mis canciones en sus carros, señaló Menchaca. Como era de esperarse, en marzo de este año tuvo una aparición en el canal de Giselle Curie, quien se declara muy fan de Marcos y previamente había recomendado su música en Instagram Stories. Menchaca fue invitado a una sección muy divertida y dinámica llamada Componiendo Canciones Con, donde hubo una buena conexión entre Giselle y Marcos. Como resultado de las apariciones en videos de las youtubers antes mencionadas, su número de oyentes incrementó de una manera descomunal, llegando a miles, incluso rebasando el millón de reproducciones en videos subidos a YouTube. En cuanto a Spotify, de acuerdo a la plataforma, estos son el número de escuchas en sus respectivas ciudades. Marcos se ha presentado en más de seis estados de la República Mexicana, llegando a compartir el escenario con Matis, Luca y Vasquez Sounds, quien con estos últimos realizó una canción que lleva por nombre Volverte a Ver. Todo esto sumando a su magnífica voz y su increíble talento para componer música, ha hecho que un chico norteño desconocido en una nueva propuesta musical que sin duda debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar nueva música a escuchar. Te recomiendo que empieces escuchando Viernes 13, una canción que hará que te enamores más no solo de su música, sino de esa persona especial. Tú tienes todo lo que busco, conocerte para mí es todo un gusto, tienes algo en particular, algo que te hace más, algo que no entiendo, que no me para de enamorar. Tú sabes bien quién eres, la que me mancha el labial, la que se duerme sin despedir y sin avisar, la que le encanta molestar y fregar, la más bella del lugar. Seguramente Marco soltará más canciones a lo largo del año, y esperemos ya pronto. Por el momento nos queda disfrutar de sus pocos tracks subidos a internet. Sin duda, este chico tiene un gran talento para la música que la gente irá escuchando poco a poco. Si te gustó el video, recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Si quieres que hable sobre algún artista, coméntalo. Trataré de hacerlo a la brevedad. Síguenos en Instagram, las cuales aparecen en pantalla.